Padre Sebastián, he sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía a una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Como cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. ¿Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario? Ah, pues qué bueno. ¿Bueno? ¿Por qué? Recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. ¿Pero eso es comunismo? No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII en su encíclica dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo porque su santidad de León XIII allá por el año de 1891 ya lo decía en su encíclica. Que el Estado debe ayudar a la clase proletaria. Porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los Estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, así es un error querer acabar con los ricos. Hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo. Porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. ¿Cómo es posible que siendo usted tan olvidadizo y tan distraído se sepa de memoria las encíclicas? Es que en el noviciado me pusieron como castigo aprendérmelas un día que en presencia del señor arzobispo dije que yo esperaba grandes beneficios del actual concurso económico. ¿Ecuménico? Pues cuestión de economía, por eso me castigaron. Bueno, ¿y cuáles son esos beneficios que ustedes ven? Bueno, ya está. 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 Bueno, ya está.